La República Dominicana, qué bueno es llevar a todos los confines de este país y la humanidad. El toque de queda nacional e internacional, un referente en el ámbito jurídico, la universidad, la cátedra en sus hogares. Como cada semana, darle gracias a Dios y a todos los canales que hacen posible que este programa llegue a sus hogares. Telecontacto, Galaxia TV, Canal 29, Canal 25, Canal 42, Canal 43, Canal 16. Estamos prácticamente en todos los canales más importantes del país, Abogados Justicia y Sociedad. También tenemos nuestro canal en YouTube, Abogados Justicia y Sociedad, en Twitter, en Ferbo. Estamos en la plataforma digital completo. La semana pasada iniciamos un programa sobre la responsabilidad civil de la Ley 63-17 y a petición del público, a petición de los abogados, de los actores del sistema, que se continúe este programa para tratar de ver si hoy concluimos por lo menos los puntos más importantes sobre la responsabilidad civiles. Por lo tanto, nos vimos en la obligatoriedad de invitar una vez más al magistrado presidente de la primera sala civil de la Corte de Departamento Judicial de Santiago y segundo sustituto ante esta jurisdicción, el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Vamos a compartir con él estos tópicos de interés. Maitrado, el público ha pedido que usted concluya con estos temas de interés nacional, porque la verdad es que no se conoce, no se conoce sobre estos temas. Estamos siempre dispuestos, Luis, a colaborar con todo lo que significa formación académica para los abogados, porque precisamente en este país hace falta que los abogados conozcan mejor las leyes, las interpreten y rompan con esa rutina en el ejercicio del derecho. Rutina que lleva también a lo que usted en el programa pasado definía como el medalaganarismo judicial. Así es. Magistrado, con la anuencia suya, y usted también puede participar solo unos minutos antes de entrar a este tema de gran interés. Este programa le preocupa, y a mí personalmente, lo que está pasando en la República Dominicana. Van más de 100 personas asesinadas por multitudes sin ir a un tribunal, sin que ningún juez pueda, a través de las pruebas, poderlo tildar como culpable o como inocente. En una sociedad moderna eso no puede pasar. En una sociedad que está en la constitución de derecho, una sociedad democrática, un Estado social, eso no se puede permitir. El último acontecimiento pasó este lunes, donde una multitud de personas asesinaron a dos supuestos ladrones en la ciudad de La Vega, aquí en República Dominicana. Después de asesinarlo, tomaron uno y lo prendieron en fuego. Esas imágenes han estado circulando en el mundo. ¿Qué van a decir de los dominicanos? Somos salvajes. Ni los indígenas, ni en la época de la antigüedad, se ha visto acontecimiento como este. Yo quisiera que el señor director me ponga por lo menos dos imágenes para que vean. Lo peor del caso es que ninguna de estas personas que participan en el asesinato del supuesto ladrón van presos. Se quedan impugnes porque supuestamente es la sociedad que lo ha asesinado. Se habla de que la justicia no cumple con su rol, de que los ladrones lo sueltan. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es esa una razón, es esa una razón para quitarle la vida a un ser humano? ¿Es esa una razón racional y pertinente de que la justicia no funcione? Eso no es posible. El que mate, no importa que sea en multitudes, a un ser humano, aún sea la sociedad entera, debe de ser investigada y debe de ser sometida a la acción de la justicia. Aquí no existe la pena de muerte. Ni siquiera un tribunal la puede aplicar porque está totalmente prohibida en la Constitución. Entonces, eso no es posible. Vamos a pasar ahora al tema de nosotros. Y si el magistrado Vázquez quiere expresar algunas ideas, estamos a su disposición antes de entrar ya al tema que nos ocupa. ¿Por qué es difícil, magistrado, esto? Puede pasar con cualquiera de nosotros. Respecto al asunto de los linchamientos, todos los que tú te has dicho, tú tienes razón. Ahora, ese es un asunto que no es para análisis en dos o tres minutos ni para un programa. Se voy a hacer un motivo de análisis para que las facultades de derechos, las escuelas de derechos y las universidades y todos los estamentos que tienen a su cargo investigar, perseguir y juzgar el crimen o el delito. Se plantea sinceramente el asunto. ¿Por qué? Los fenómenos sociales no ocurren por accidente. Y si tú quieres saber por qué en Colombia surgieron los grupos paramilitares. Porque con la guerrilla y el narcotráfico había zona en la cual el Estado era ausente. El Estado no garantizaba seguridad. Es el Estado que tiene primero que cuestionarse por qué la sociedad aún en pleno siglo XXI donde se supone que hace años fueron, fue superada ya la llamada, el llamado Estado de naturaleza sustituido por la sociedad organizada representada por el Estado donde precisamente lo que era la justicia de la venganza privada pasa a ser función del Estado. Entonces tú te preguntas ¿Quién está fallando? La sociedad se siente desprotegida. Que yo te decía antes fuera de cámara. ¿Tú has sentido en la práctica después que esta ley está vigente que existe una nueva ley de tránsito con todo lo que sale y prescribe? No se siente. Entonces. Eso es la verdad. No se siente. Magistrado, vamos a entrar en materia. En esta nueva ley 63.17 ¿Cuáles son las personas físicas y jurídicas que pueden responder por las violaciones a esta nueva ley? Esencialmente responde dentro del marco de la ley. Te habla la ley de transportista, te habla del propietario, te habla del conductor, te habla del depositario, pero no te define una calidad específica dentro de la terminología de la responsabilidad civil. ¿Cómo responde el propietario? ¿Cómo responde el conductor? No explica nada de eso. Solamente tú induces, sobre todo que en cada hipótesis de responsabilidad civil que la ley prevé, te vas a encontrar que por ciertos rasgos y sobre todo cuando dice los medios de exoneración del civilmente responsable, tú induce, a quien se refiere, induce calidades, pero responden civilmente todo aquel que dentro de las hipótesis contempladas y reguladas por esa ley o asuman o la calidad de persona responsable civilmente por su hecho personal o aquel que pueda responder como guardián de la cosa inanimada o aquel que pueda responder como el comitente por su preposé o en los casos que sea posible el artesano por el hecho del aprendiz y los padres por el hecho del menor. ¿Qué pasa con los transeúntes en esta nueva ley? Ahí te voy. los transeúntes o peatones o peatones la ley en una parte regula ¿Puede ser sancionado? Puede ser sancionado ¿Puede responder civilmente un peatón? Puede responder civilmente ahora la mayor parte de los peatones ¿Ante qué circunstancias sería? Tendría que buscarte el artículo de la ley en la cual Poco una gente que vaya caminando ¿Cómo pudiera responder civilmente? Regulación de los peatones artículo 18 y 19 sobre todo cuando el peatón está haciendo uso indebido de la vía pública pero tú sales a la calle y te encuentras los peatones como Pedro por su casa O sea que nada más está en la ley Nada más está en la ley Pero tú viste el primer peatón que haya sido sometido sometido Incluso se dice aquí el Dios Toda persona que se sitúe en la calzada o zona de rodaje o sea que tú te pare a esperar el vehículo no en la acera sino abajo Será asesor con el pueblo una multa equivalente a un salario mínimo del que impere el sector público centralizado cuando cometa la acción con fin de obtener el transporte de servicio público Hipótesis todos los días y tú te encuentras los pasajeros en la calle en la calle se paran en las esquinas a mandar a pagar los carros públicos para montarse en lo mismo o se paran abajo en la misma calzada y tú has visto ¿Y quién se hace responsable de someterse a él? ¿Porque habría que someter hacia el pueblo entero magistrado? Todo el mundo está en la calle esperando el vehículo Eso te da cuenta porque aquí hay linchamiento Te voy a responder precisamente el miércoles pasado ante ayer que el doctor Luis E. Carotti yo siempre me leo su columna cuando él publica en el periódico hoy publicaba un artículo que titulaba Por eso estamos como estamos parafraseando una canción que estuvo muy de moda en los años 70, 80 que la hicieron entre Freddy Veragoico y Milton Peláez en los años 60 Milton Peláez a ritmo de música de nueva ola y la idea es de la siguiente en nuestro país hacemos las leyes si son buenas para no cumplirlas eso te responde todo eso te responde por qué linchamiento eso te responde por qué no tanto esta ley sigue el mismo caos el mismo desorden que prácticamente no se percibe que hay una nueva ley de tránsito que regula incluso el uso de la vía pública por el peatón y que tiene sanciones a lo más que se podría llegar es invocar bueno mire el peatón estaba en estas y estas condiciones y por lo tanto civilmente se puede ahí alegar civilmente responsable le están dando un canal de apertura a las compañías de seguro y a los civilmente responsables pero yo sé que no van ni siquiera a caer en esa cuenta para tú invocar la falta de la víctima total o parcial y en tal sentido tener una exoneración total o parcial de responsabilidad civil magistrado en esta semana precisamente el viernes cuando terminábamos el programa conversaba con el magistrado Domingo Gil le decía que estábamos haciendo dos programas este es el segundo sobre la responsabilidad civil y me contaba por ejemplo hasta dónde cómo funcionan las cosas y sobre todo el conocimiento suyo en esta materia magistrado pero cuál será el tribunal competente para conocer la responsabilidad civil ante esta ley fíjate esta ley porque a veces me han dicho que si el tribunal de tránsito que no que es el tribunal civil usted usted con con la capacidad que tiene con el análisis que le ha hecho a esta ley efectivamente cuál es el tribunal el problema es que esta ley solamente regula la competencia en materia de infracción a la ley penal penal pero el hecho de que el artículo 302 haba de que las infracciones de tránsito que produzcan daño conllevarán la pena privativa de libertad en este capítulo es competencia de los juzgados especiales de tránsito del lugar de un nuevo corrido el hecho conforme el procedimiento de derecho común lo primero que tú al tribunal de tránsito lo primero que tú ves que te habla tribunales de tránsito hay tribunales de tránsito en todos los municipios del país entonces aquí entra este señor artículo 75 entonces que ocurre que como este señor entra en el artículo 75 sobre la competencia de los jueces de paz son competencias para conocer y fallar párrafo segundo del juicio por infracción relativa al tránsito de vehículos de motor entonces porque esta ley nada más dice tribunales de tránsito en los demás municipios se va a quedar impune porque sería derogado esto entonces por tanto sigue vigente los artículos 50 y 53 que le permite la opción civilmente la acción que surge de una infracción a la ley de tránsito es una acción civil ordinaria claro está y la jurisdicción ordinariamente competente es la jurisdicción civil para reclamar los daños y perjuicios pero como una forma de facilitar a la víctima el derecho a obtener una indemnización una reparación en área de una justicia administrada en tiempos razonables e idóneamente impartida por excepción cuando la infracción a la ley penal causa un daño o perjuicio a un particular se permite que se ejerza asesoriamente con la acción pública ante el tribunal penal porque imagínate tú que se lleven las dos si porque imagínate tú en este país donde los procedimientos los procesos se eternizan tú demandas sobre la base de la falta ante el tribunal civil si demandas sobre la base de la falta ante el tribunal penal si la parte no lo proponen el juez de oficio va a tener que sobreseer lo civil hasta que el tribunal haya fallado lo penal con la autoridad de cosas juzgadas para entonces recomenzar ante lo civil entonces una de esas cosas que justifica y por eso este principio que fue establecido por los artículos 3 454 456 457 del antiguo código de instrucción criminal lo mantiene vigente los artículos 50 y siguientes del nuevo código procesal penal magistrado quisiera saber si una vez ejercida la acción civil o la acción penal el actor el accionante pudiera renunciar a una de las dos y en qué circunstancia pero amigos televidentes no se muevan porque en solo segundos tendrán las respuestas otra cosa con los que avanzan con los que construyen futuro y con los que cuidan el presente con los que siembran con los que creen y con los que crecen con los que suman y con los que sueñan con todos los que aman esta tierra con la gente y para la gente gobierno de la república dominicana filtros roveida la garantía de su salud en roveida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua llámanos y le serviremos de inmediato 809-581-8322 Santiago filtros roveida la garantía exquisito delicioso crudiente sabroso así es tropical lunch el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago menú variado cada día en buffet y platos a la carta variedad en sandwich pollo frito mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía tropical lunch con rápido servicio de delivery marcando el 809-576-2192 tropical lunch fácil de llegar cerca de ti calle 7 casi esquina 27 de febrero las colinas Santiago promesa garantiza que los productos que son vendidos en las farmacias del pueblo sean de calidad nosotros contamos con un departamento de control de calidad en donde se hacen todos los análisis rigurosos y necesarios de todos los productos que entran aquí hasta que el producto existe en nuestros establecimientos están siendo monitoreados tenemos una amplia variedad de insumos analgésicos antidiarréicos antihipertensivos antigripales antivirales y antibióticos rodilleras cuellos ortopédicos muletas yo les exhorto a todos que confíen en los productos que tenemos aquí en Promesecal que son productos que dan calidad de vida son productos que son confiables de calidad y a bajo costo un begrud como un minuto que sonefo como un ministro por el scheduled que son el menumen que son unjiro ante esta corte. Le decíamos antes de irnos a la pausa, magistrado, una vez intentada, una vez apoderada la vía civil o la vía penal, ¿puedo yo renunciar y decidir por la otra o no? Bueno, desde el antiguo régimen del código de intrusión criminal, donde la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil tuvo la oportunidad de desarrollarse como fuente de derecho, es a partir del artículo 3 y del 454, 456 y 456 que la jurisprudencia desarrolla todas unas tesis que adopta este código de manera legislativa en el artículo 50 y en el 53. A propósito de la opción de competencia entre la jurisdicción civil y la penal, y uno de los aspectos de la opción de competencia está la aplicación de lo que la jurisprudencia y la doctrina designaron con el principio de la limitación de la opción contenido en la máxima latina, electa una vía, no da tus recursos, adalteran. Una vez la víctima ha apoderado una de la jurisdicción civil o penal, en principio no puede ya desistir ante una jurisdicción para retomar la otra, pero eso es relativo. Relativo. Si la víctima opta en primer lugar por la vía penal, hasta tanto la jurisdicción penal no haya una sentencia sobre el fondo, puede válidamente volver, desistir en lo penal y retomar la vía civil. Ahora, sí. Y viceversa. Si optó por la vía civil, ya no puede desapoderar la vía civil para retomar la vía penal. ¿Y por qué esa diferencia? Por una razón muy sencilla y tal como lo decía la doctrina de jurisprudencia bajo el régimen anterior. Mientras que la cuestión de existir ante la vía penal es favorable al interés de la víctima. ¿Por qué? Ante el tribunal penal, cuántos acusadores tiene, para favorecer el interés del prevenido, cuántos acusadores tiene ante la vía penal el prevenido o el inculpado o el imputado, la víctima y el ministerio público. Entonces, se alivia su situación cuando la víctima se va por la vía civil. Pero que tenemos que partir de que, no obstante su origen en una infracción penal, es una acción que persigue reparar el daño o perjuicio experimentado por un particular. Sigue siendo una acción esencialmente privada. Entonces, cuando se va de la vía penal a la vía civil, se va hacia la jurisdicción propiamente llamada estatut y sobre esa acción. Entonces, por lo tanto, en tanto que la ira de la vía penal a la civil es propio con la naturaleza y conforme al asunto de la cuestión, el ir de la vía civil para los penales es una excepción sobre excepción. Entonces, por lo tanto, por eso funciona de esa forma. Y por eso, cada vez más, la desolidarización de la acción civil y la penal se está haciendo cada vez más restrictiva y enfocándola solamente hacia la jurisdicción penal. Magistrado, ¿esta ley establece una prescripción para intentar la acción en responsabilidad civil? Sí. ¿O sigue el derecho común? Depende, pero hay que precisarlo. Bajo el régimen del Código de Instrucción Criminal, la misma jurisprudencia, pues, te extendía, con lo cual yo nunca estuve de acuerdo y muchos autores, te extendía la solidaridad de la prescripción aun cuando la acción civil hubiera sido ejercida ante el tribunal penal y aun cuando el tribunal penal hubiera ya estatuido sobre la acción penal. Esa crítica de la doctrina llevó a que en Francia se publicaba la ley del 23 de diciembre de 1980 donde se estableció la llamada de solidarización de ambas acciones y sobre todo con respecto a la prescripción y que en nuestro país se puede establecer a partir del artículo 53 del Código Procesal Penal cuando habla del carácter asesorio de la acción civil. Si la acción civil asesorio de la acción penal solo puede ser, decíamos, dependiente de la persecución penal. Solamente tiene un carácter asesorio de la persecución penal. Con lo que se está diciendo, la solidaridad de la prescripción solamente aplica para el ejercicio de la acción civil ante el tribunal penal. Pero una vez ejercida la acción civil ante el tribunal civil, retoma su imperio y el derecho común que lo conforme con la naturaleza de la acción porque estamos fuertes a una acción privada que excepcionalmente tú puedes llevar ante el tribunal penal. ¿Y cuál sería la prescripción entonces ante lo civil? Ante lo civil serían las prescripciones propias de los artículos 2272, 2273 y 2274 del Código Civil. Seis meses si es un cuasi delito, un año si es un delito civil y dos años si se invoca la responsabilidad civil contractual. Excelente, magistrado. Ahora, ante esta ley que es nueva y como usted dice, todavía no se siente la aplicación de la misma, ¿cómo opera la figura de la cosa juzgada para intentar la acción en responsabilidad civil? La cuestión de la cosa juzgada tiene que ver con la misma opción de competencia. Están relacionadas. Artículo 50 y siguiente del Código Procesal Penal y los antiguos textos que te cité del Código de Instrucción Criminal. Ahí lo que se aplica es lo siguiente, que se dice que la sentencia dictada por la jurisdicción penal tiene en lo civil autoridad de cosa juzgada. Es decir, se le impone como cosa juzgada al juez civil apoderado posteriormente de la acción de la víctima. Si el juez penal descarga, el juez civil tiene que descargar. Si condena, tiene que condenar. ¿Y no se le puede retener alguna falta, magistrado, independiente de lo penal? Por eso solamente existe la cosa juzgada cuando la acción penal en lo penal ha sido fundada en la falta. Ya. Y por eso solamente hay lugar a invocarla cuando se invoque en lo civil el hecho personal del imputado o del demandado o fundado en el hecho personal de alguien por quien responde el demandado. Pero, por ejemplo, si tú invocas la responsabilidad civil del guardián de la cosa inanimada en lo civil, ni tiene que esperar que falle lo penal ni se aplique el asunto porque es un delito, un cuasi delito civil que no tiene nada que ver con lo penal porque no implica la idea de falta. Entonces, pero si en lo civil se invoca la responsabilidad civil del comitente o la responsabilidad civil por el hecho personal, entonces ya hay que hacer cosas juzgadas porque, con la siguiente precisión, si tú demandas al personalmente responsable te vas a encontrar que la falta de la causa de la responsabilidad civil. Si demanda al comitente por el hecho y el preposé, la falta es el elemento, es el fundamento, la causa del hecho imputable al preposé, pero es un elemento constitutivo de la responsabilidad civil del comitente. Entonces, por eso hay sobreseguimiento. Fíjate cómo dos cosas tienen, y me fue esto, pero aunque se parecen, son distintas. Entonces, tú me preguntabas algo sobre... Sobre la cosa juzgada. Sobre la cosa juzgada, ¿dónde fue la idea? Para intentar la responsabilidad civil. Entonces, por lo tanto, por eso existe, precisamente, cuando ante el tribunal civil invocamos la responsabilidad civil del comitente o el hecho personal, existe otro principio que junto con la cosa juzgada y la solidaridad de la prescripción se aplica cuando el mismo hecho tiene por causa la inflexión a la ley penal. ¿Cuál? El que resulta de la máxima, lo criminal mantiene lo civil en estado. Por eso hay que sobreseer en lo civil para precisamente preservar el principio de la cosa juzgada. porque se habla de que... No, no existen faltas civiles y faltas penales diferentes. La falta sigue siendo, esencialmente, el hecho imputable a una persona que consiste en una acción o omisión contraria a una norma o a la ley y que acarrea consecuencias jurídicas. Lo que pasa que cuando esa acción lleva o inflige un atentado o un daño colectivo a la sociedad constituye una inflexión penal pero en tanto que causa un daño en particular constituye una acción civil. Es el mismo hecho con diferentes consecuencias. Yo no quiero pasar a la siguiente pregunta ni a una pausa. sin que le quede claro a los amigos televidentes en la pregunta anterior si se descarga por ejemplo a una persona por responsabilidad penal por ejemplo en el tribunal de tránsito o en el juzgado de paz cuando el tribunal civil puede efectivamente como he visto algunas jurisprudencias detener o encontrar una falta cuando ya esta persona fue descargada penalmente. Usted lo ha explicado pero de manera por ejemplo que se yo más sencilla que el pueblo puede entender. A mí me descargaron penalmente en el tribunal de tránsito pero el tribunal civil pudo por ejemplo retener o encontrar una falta en mi accionar. Recuerda que en la intervención anterior yo te señalaba que en cada caso de responsabilidad civil coexisten distintas hipótesis y que siempre la víctima tiene una opción. ¿Qué juzgaría en ese caso? La responsabilidad civil pide el guardián o la responsabilidad civil. Pero no del chofer en este caso. No puede ser. Vas a depender. Vas a depender porque si el chofer te ofrece un transporte ¿hay un contrato? Si el chofer manipula el carro ¿hay una cosa inanimada? Ahora tú lo que tienes que saber que si tu opción no la hiciste bien puede verte oponer muchísimas cosas que pueden culminar con el fracaso de la acción. Por ejemplo te puede invocar una prescripción que es muy breve en materia cuasi delitual porque lo que la gente tiene que fijarse es cómo la infracción a la ley penal en tanto que causa un daño y los accidentes de tránsito no son la excepción configuran el delito civil o el cuasi delito civil de los artículos 1382 1383 y 1384 y 1385 del código civil hasta el punto de que a diferencia de lo anterior esta ley uno de los puntos de los tantos que se le puede dar es que se reproduce prácticamente el 1385 del código civil sobre la responsabilidad por el hecho del animal perfecto magistrado me gustaría que los amigos televidentes puedan escuchar de su análisis y sobre todo de los artículos que ha escrito en Gaceta Judicial la responsabilidad del seguro de vehículos y su relación con el asegurado en esta nueva ley ¿cómo se trata este tópico? pero amigos televidentes no se muevan porque solo segundos regresamos nos vemos en esta nueva ley en esta nueva ley Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que sueñan. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Exquisito, delicioso, crudiente, sabroso. Así es. Tropical Lunch. El nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día. En buffet y platos a la carta. Variedad en sandwich. Pollo frito. Mofongo. Y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch. Con rápido servicio de delivery. Marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch. Fácil de llegar. Cerca de ti. Calle 7. Casi esquina 27 de febrero. Las Colinas. Santiago. Promece garantiza que los productos que son vendidos en las farmacias del pueblo sean de calidad. Nosotros contamos con un departamento de control de calidad. En donde se hacen todos los análisis rigurosos y necesarios de todos los productos que entran aquí. Hasta que el producto existe y nuestros establecimientos están siendo monitoreados. Tenemos una amplia variedad de insumos. Analgésicos, antidiarréicos, antihipertensivos, antigripales, antivirales y antibióticos. Rodilleras, cuellos ortopédicos, muletas. Yo les exhorto a todos que confíen en los productos que tenemos aquí en Promesecal. Que son productos que dan calidad de vida. Son productos que son confiables. De calidad y a bajo costo. Señores, estamos conversando con el magistrado Domingo Rafael Vázquez de la Corte Civil del Departamento Judicial de Santiago. Y antes de irnos a la pausa sobre la nueva ley de tránsito, decíamos, magistrado, ¿cuál es el rol del seguro de vehículos? ¿Y su relación con el asegurado en esta nueva ley? El seguro del vehículo, y una de las críticas que yo más le hago a esta ley, tiene por finalidad garantizar por lo menos parcialmente el derecho de la víctima a ser indemnizada. Tiene una garantía en cuanto a que permite evitar los efectos de una posible insolvencia real, eventual o fingida de responsable. Y en el artículo 216, 217, apenas le dedica dos artículos a la cuestión del seguro, donde establece sanciones penales para los propietarios y para los conductores, muy rigurosa. Más sin embargo, no obstante, en este cuerpo existir los llamados derechos de la víctima de las intradiciones penales, esta señorita no dice nada. Cuando lo primero que dio establecer fue montos obligatorios, lo suficientemente razonable para garantizar la satisfacción de las víctimas eventuales de los vehículos de motor. Señor, fíjate cómo en muchos países prácticamente se ha asumido el llamado fondo de accidente de vehículo de motor y donde las indemnizaciones de la víctima han sido asumidas como una especie de seguridad social. Entonces, eso es lo que había que hacer aquí. ¿Y cómo responden entonces? Ah, lo que pasa es que para hacer eso se afectarían aquí muchos intereses, sobre todo de las compañías de seguro y por eso, eso se obvia, porque no es haciendo leyes que el Estado se moderniza. Es de otra forma que el Estado se moderniza. Entonces, ¿de qué manera responderían ellos? El asegurador es un simple, ¿cómo te diría?, es un simple parte en un contrato, en una especie de estipulación por un tercero y por eso no puede ser condenado como civilmente responsable. Toda acción que se intente al asegurador se le pone en causa para hacerle oponible y ejecutable la sentencia. Por lo tanto, para que eso ocurra, supone de manera necesaria que aquel que ha sido condenado como civilmente y en materia de vehículo de motor sea condenado y el vehículo esté asegurado por la compañía de seguro. Aquí entrarían en juego los artículos 116, 123 y 124 de la ley de seguros y fianzas en la República Dominicana, la ley 146-02. Magistrado, en esta nueva ley, ¿cuáles serían las pruebas por excelencia, las pruebas fundamentales para yo accionar en responsabilidad civil? Sin descartar el régimen de derecho común, dos pruebas son... El acta de la policía sigue siendo prueba, o es una prueba. La acta de la policía sigue siendo prueba, o es una prueba de la policía que se mantiene como civil, que vendría siendo lo que era la AMEC, siempre y cuando esa acta reúna las condiciones que exige el Código Procesal Penal, en sus artículos 139, 102 y 103, que exigen una serie de requisitos formales para que se pueda hacer valer como medio de prueba. Claro está, puede ser combatida con la prueba en contrario. Contrario ocurre con los llamados informes técnicos, levantados por la misma dirección. Ya la segunda prueba. Díjese, sí, porque ya que intervendrían el órgano público con capacidad y competencia para actuar en materia de accidentes, de infracción o accidentes de vehículos de motor o de tránsito, donde ya se elaboraría un informe técnico que tendría perfiles científicos y que solamente podía ser combatido o con otro informe técnico o por medio de un peritaje. Pero por su carácter técnico, mientras el acta de infracción, hasta prueba en contrario, ya el informe técnico, el juez tendría que se le impondría al juez y solamente podía ser dementido con otro informe técnico o con un peritaje. ¿Puedo tener o llevar otras pruebas diferentes al peritaje? Va a depender. Si es por la vía penal, tú puedes valerte de todos los medios de prueba visibles en la vía penal y en tanto para establecer la prueba de la infracción y su consecuencia. Amén. De estas dos. ¿Y en lo civil? En lo civil, todo esto que hemos dicho, pero con la diferencia de que, según sea la responsabilidad civil, contractual o delictual, se aplicarán las reglas propias de las pruebas reguladas por el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Si es por la vía delictual, existiría la libertad de prueba. Si es por la vía contractual, las limitaciones que resultan propias del régimen contractual y en la materia específica de la guarda de la cosa inanimada y del comitente, donde los medios de liberación son tasativos, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, hecho de la víctima o en todo caso la transferencia de la guarda o la transferencia del lazo de comitencia. Magistrado, ¿puedo apoderar directamente a la jurisdicción civil para conocer una infracción a la ley de tránsito? Yo no quiero ir al juzgado de paz, yo no quiero ir al tribunal de tránsito, yo lo que busco es una indemnización, yo lo que busco es satisfacer el daño que me han provocado. ¿Puedo apoderar directamente al tribunal civil? Puede apoderar directamente al tribunal civil porque está haciendo uso de la opción de competencia que te ofrecen los artículos 50 y siguientes del Código Procesal Penal. Ahora, tú puedes apoderar al tribunal civil incluso más ampliamente porque puede incluso invocar en el contrato de transporte que solamente el tribunal civil puede conocerlo, pero en tanto que una infracción a la ley penal constituye una infracción penal, también configura un delito o un cuasi delito civil en los términos de los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, invocando el hecho personal fundado en la falta intencional o el hecho personal fundado en la imprudencia y negligencia, 1382 y 1383, claro está, en este caso te van a oponer los civils, el sobreseguimiento hasta tanto los penales dicten con cosas jugadas. Ahora, si te fuiste por el 1384, tú invocas la guarda de la cosa inanimada, no hay problema. No pueden pedirte el sobreseguimiento. O así delito civil que no amerita que haya que esperar una decisión en lo penal porque la idea de falta, en tanto como hecho imputable y responsable, no desempeña ningún papel, pero ya si tú invocas las otras hipótesis, la responsabilidad civil por el hecho ajeno, te vas a encontrar que si bien no es la causa de la responsabilidad civil, va a constituir un elemento constitutivo de esa responsabilidad civil y por tanto se te va a imponer el sobreseguimiento porque en la medida en que el hecho de aquel por el que se responde constituye la causa de la acción en lo penal, en lo civil va a ser un elemento constitutivo de la acción civil ante el tribunal civil. Entonces, eso va a obligar a sobreseguir también. Magistrado, ¿cuál es el rol de los ayuntamientos ante esta nueva ley de tránsito? La nueva ley de tránsito... Se habla de que tienen un rol activo los ayuntamientos. Sí, tienen un rol activo, pero deben estar tanto en el aspecto normativo como en el aspecto ejecutivo. O sea, pero en ese aspecto, sobre todo en el aspecto regulatorio o normativo, la misma ley te ofrece, eso está en los artículos 14 y 1331, la ley de los ayuntamientos tienen o los organismos de tránsito en cuanto al tránsito urbano porque su competencia es territorial al municipio a que se refiere, pero tienen que contar con la asesoría, la colaboración del INTRAN, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, que es el organismo técnico superior en la implementación de esta ley. Bien, maestrado, quisiéramos seguir, porque los temas nunca se nos terminan. Y más importante. Y sobre todo se nos quedó, lo haremos en un próximo programa, la crítica a esta nueva ley. Pero siempre ha sido un placer contar con usted y queda invitado a un nuevo programa cuando usted lo desee. Y a ustedes, amigos televidentes, no se pueden perder. Este próximo fin de semana, quiero invitarlo por primera vez en la historia del país, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los derechos, el juicio a Jesús. No se pueden perder esta próxima semana en Abogados Justicia y Sociedad, un programa exclusivo sobre el juicio a Jesús de Nazaret. Dios siempre le bendiga. Gracias. 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 Gracias.